Genaro Vázquez Rojas nació el 10 de junio de 1931 en el pueblo de San Luis Zacatlán, municipio de Tlalistlahuaca, perteneciente a la costa chica de Guerrero. Desciende de una pobre aunque rebelde familia campesina. A los pocos años abandonó la región para irse a estudiar a la Ciudad de México. Hijo de los campesinos Alfonso Vázquez Rojas, originario de San Luis Zacatlán, y Felicitas Rojas Ruiz, originaria de la comunidad del Carmen, municipio de San Luis Zacatlán. Acompañó desde pequeño a su padre, un líder campesino de las asambleas de ejidatarios que organizó en la población. Estudió hasta el cuarto año en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, de su tierra natal, y la terminó en el internado Francisco I. Madero, localizado en la Ciudad de México. Realizó sus estudios secundarios en la escuela Rafael Donde. En 1950, ingresó a la Escuela Nacional de Maestros, donde obtuvo el título de maestro normalista urbano en el Distrito Federal en 1956. Más tarde, cursó la preparatoria en San Ida Alfonso, y finalmente tomó cuatro años de la carrera de leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Le ayudó a sostener sus estudios una beca que le otorgó durante varios años el gobierno del estado de Guerrero. Cuando todavía vivía en la calle Tlacotan, dos mil cuatrocientos treinta y dos, en la colonia Ramos Millán, el dieciséis de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, recibió su primer nombramiento como maestro en la SEP, para laborar en la Escuela B diez cuarenta y tres, ubicada en la misma colonia, Delegación Iztacalco, con un sueldo de ochocientos pesos mensuales. El primero de agosto del cincuenta y ocho, recibió el nombramiento de maestro a de primaria rural, con trescientos pesos de sueldo y doce horas y media de clases a la semana, adscrito a una escuela de Tlanepantla, en el Estado de México. Entre los años del cincuenta y ocho y mil novecientos cincuenta y nueve, primero como líder estudiantil y después en su calidad de profesor normalista, Genaro experimentó como respuesta la mentira, la demagogia y más de las veces la represión. De este modo fue descubriendo a través de su propia experiencia la verdadera catadura del sistema político mexicano. En sus días de estudiante, junto con Pindaro, Uriostegui y otros, constituyó la Federación de Estudiantes Guerrerenses radicados en el Distrito Federal. En mil novecientos cincuenta y nueve, apoyaron la gestión del gobernador Gómez Moganda, en su pugna contra el presidente municipal de Acapulco, Donato Miranda Fonseca. Genaro fue campeón de oratoria junto con Julia Jiménez Bello, cuando fue presidente del Ateneo Ignacio Manuel Altamirano. Fue dirigente de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. En la escuela normal de maestros, se convirtió en el líder de la sociedad de alumnos. Al cursar el cuarto año, conoció a Consuelo Solís Morales, en aquel entonces estudiante del quinto año, con la que estableció fuertes lazos de amistad, que culminaron en el matrimonio el veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta y nueve. Consuelo perteneció a una estirpe de maestros. De quince hermanos, quedaron siete, de los cuales seis escogieron la carrera magisterial. Con ella, Genaro engendró seis hijos. Al ser asesinado en setenta y dos, le sobrevivieron sus hijos, América, Consuelo, de once años, Francisco, de diez, Genaro, de nueve, Ulises y Roque Filiberto, de tres años. Probablemente en mil novecientos sesenta y seis, Consuelo se retiró de la lucha cívica activa para retornar a su hogar paterno, continuar criando a sus hijos y desarrollando sus labores magisteriales. En cambio, sus hermanos continuaron apoyando activamente a su esposo, Concepción, miembro de uno de los comandos urbanos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, fue detenida después de un asalto bancario realizado en la capital del país y posteriormente fue canjeada por la libertad del rector de la Universidad de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, secuestrado por el comando central dirigido por el propio Genaro. Filiberto Solín Morales, miembro del comando que rescató a Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala, herido gravemente, cayó en combate contra las tropas del ejército el veintidós de abril de mil novecientos sesenta y ocho. También era normal, conoció y desarrolló una fuerte amistad con los hermanos Ismael y José Bracho Campos. Este último se convirtió en su brazo derecho y segundo responsable de la dirección nacional de la ACNR. Durante los años de cincuenta y ocho y cincuenta y nueve participó activamente en la lucha por mejorar los salarios e independencia sindical de los profesores de primaria en la capital. Jamás perdió contacto con sus paisanos guerrerenses, por ello fue designado su representante ante el Departamento Agrario. En el contexto de la insurgencia sindical ferrocarrilera, magisterial de empleados, telegrafistas y estudiantes de finales de la década de los cincuenta, se comenzó a organizar a principios del cincuenta y nueve la Asociación Cívica Guerrerense, por la iniciativa de la Asociación de Guerrerenses, radicados en el Distrito Federal, coordinada por Gerardo Vázquez Rojas, Jesús Sotelo Alegría y otras personas. La ACG se convirtió en la principal organización que promovió, desarrolló una amplia lucha cívica y de desobediencia civil, así como un poderoso frente multiclasista que logró la renuncia del gobernador Caballero Aburto y la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Fue formada con la idea de agrupar dentro de un proceso democrático a diversos sectores sociales, campesinos, maestros, empleados, estudiantes, comerciantes y pequeños ganaderos. No importaba quién se incorporara, sólo que estuviera dispuesto a emprender una lucha a fondo contra los malos gobernantes y el casicazgo regional. Bueno, quisiera, como es muy extensa lo que está escrito, voy a hacer un muy breve resumen para tratar de completar todo el marco de por qué la importancia de Genaro. Genaro, posteriormente, cuando regresa en el estado de Guerrero, él desarrolla junto con los demás maestros y toda la resistencia popular, desarrolla la Asociación Cívica Guerrerense. Esta organización logra aglutinar en un gran frente a todas las organizaciones y logran derrocar, bueno, a que destituyan a Caballero Aburto y a la desaparición de poderes. Después, en los siguientes años, el movimiento cívico va a tratar de seguir la lucha democrática en el estado de Guerrero, pero los feroces casicazgos que existen en el estado lo impiden y poco a poco va haciendo la represión más sobre los cívicos hasta que los orillan a entrar a la ilegalidad, o sea, lo que serían ya los marcos de propiamente ya de la lucha armada. Genaro, en una reunión, en la salida de una reunión del Movimiento de Liberación Nacional, es detenido. Él es encarcelado y sufre varios atentados en la cárcel. Entonces, la gente de su grupo, viendo la posibilidad de que lo vayan a asesinar en la cárcel, deciden hacer un comando armado, donde participa su cuñado. Este comando logra efectivamente rescatar a Genaro de la penitenciaría. Y a partir de ese momento, Genaro Vázquez se retira a la sierra a desarrollar la lucha que lleva a la construcción de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que una de sus principales operaciones militares es la detención, o sea, el secuestro, de lo que habíamos hace rato mencionado, del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el canje de varios de sus militantes por la vida de este personaje que importaba en el estado de Guerrero para la oligarquía. Bueno, después de que él logra ese canje donde salen varios de sus militantes, él sigue desarrollando su lucha, pero obviamente es una de las personas más conocidas en el país, es sumamente buscada, y en un accidente que se realiza precisamente el 2 de febrero de 1972, el que ha herido, habrá muchas hipótesis y cosas, pero hay varios hechos que se han logrado ubicar. El primero es que Genaro Vázquez no murió en el accidente, él todavía llega vivo al hospital donde se le atiende, ahí están las pruebas, los testimonios, etc. Los estudiantes de la normal de Michoacán se enteran y también hacen una cerca para tratar en el hospital de defender a Genaro, que no lo vayan a asesinar, pero en esos momentos ya de hecho ha sido asesinado, o sea, Genaro, y en las pruebas fotográficas que obran el cadáver, Genaro presenta una herida, en forma de bien vertida, que es precisamente lo que si ustedes recuerdan, el mosquetón que era el arma que generalmente tenía el ejército en esa época, precisamente esa es exactamente la forma rumba que tiene el fusil, o sea que Genaro estaba acostado en una mesa, en una camilla, y llegó alguien y con el fusil lo golpeó y ese golpe le produjo la hemorragia cerebral, que es de lo que muere, no murió en un balazo, no murió en el accidente, entonces eso habría que dejarlo bien dicho. En el Archivo General de la Nación, que se han desclasificado fotografías, ahí están las fotografías de dónde está el golpe que recibió el cráneo, y ese tipo de heridas no las produce un vehículo en el accidente. Entonces, toda la versión es para tratar de ocultar esa ejecución extrajudicial que se le hizo a Genaro. Los cívicos siguieron siendo perseguidos, no porque cayó su dirigente, se acabó la CNR, la CNR siguió todavía unos años más trabajando en la sombra, nuevamente la volvieron a golpear diferentes veces, pero obviamente la imagen y la importancia que tenía Genaro, no sólo para la CNR, sino para todo el movimiento de Arrigueo, era de una gran importancia. Entonces, eso es mucho gusto. Gracias. Aplausos. Aplausos.